Hola amigas, amigos, bienvenidos a su canal Excel y Más. En esta ocasión, en el ejercicio número 9, les traigo algo muy pero muy interesante. Y esto nos puede servir en algo que podríamos implementar para seguridad en nuestros proyectos. Ahora solamente les voy a mostrar el código, el cual nos permite contar líneas en todo el proyecto VBA. ¿Qué implica esto? Implica que cualquier espacio de línea que tengamos o cualquier línea de código o algún comentario que tengamos seteado en nuestro proyecto VBA será contado por este procedimiento SUB. Aquí tenemos el módulo 1 en donde pueden notar que tenemos lo que es lista referencia, prueba 1, prueba 2 e incluso contará las mismas líneas del procedimiento SUB, el cual nos contará las líneas. Ok, vamos a dar clic por acá en ejecutar y observen, dice que tenemos 67 líneas de código. Si yo me voy acá y hago un espacio de línea, obviamente esto lo va a contar como la línea número 68. Observen, si me voy al módulo 1, elimino dos líneas. Vamos a eliminar dos líneas acá. Sí, vamos a ejecutar nuevamente el procedimiento que nos cuenta las líneas de código. Observen, tenemos 66. Incluso si yo agrego un user form y le vamos a agregar un botón. Vamos a mostrar lo que es el toolbox, el cuadro de herramientas. Vamos a poner por acá un command bottom. Vamos a ponerle el msgbox solo para crear una nueva línea de código. Ponemos aquí hola mundo. Pongámoslo así. Entonces, si nosotros nos dirigimos al ejercicio 9, aquí donde tenemos el procedimiento SUB contar líneas, ejecutamos. Observen, tenemos 69 líneas. Quiere decir que no únicamente, solamente, solamente, que no solamente los módulos, sino los user form también serán contadas sus líneas de código. Vamos a crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas más. Vamos a correr el procedimiento SUB. Damos clic en ejecutar. Observen, tenemos 76 líneas de código. De igual forma, si yo agrego por acá un módulo de clase, vamos a ponerle por acá option explicit y generemos por acá líneas. Vamos a ejecutar el procedimiento SUB. Observen, 88 líneas de código. Vamos a eliminar de el módulo de clase dos líneas. Ya eliminé dos líneas. Vamos a ejecutar nuevamente. Dice que tengo 86 líneas de código. Pues de esta forma nosotros podemos contar líneas. Vamos a explicar rápidamente este procedimiento SUB. Aquí lo que le he colocado es un manejador de errores. Hemos declarado la variable codelines count del tipo double. Tenemos la variable codelines count guión bajo bar del tipo objeto y codelines count guión bajo total del tipo long. Entonces aquí seteamos el objeto. Le seteamos lo que es nuestro proyecto en este libro de trabajo. This workbook punto VB project. Sí, que se refiere a nuestro proyecto VBA. Y aquí con el constructor for next nosotros vamos iterando cada una de las líneas de código que se encuentra en cada uno de los componentes y pues vamos sumando con el con la variable codelines count junto con la variable codelines count guión bajo bar que es nuestro objeto. Le seteamos lo que es el code module y vamos contando las líneas. Esto contará absolutamente todas las líneas creadas, tanto líneas de código, líneas con espacios en blanco, líneas con comentarios, absolutamente todo. Y como les decía en un principio, pues esta rutina nos puede servir para ponerle seguridad a nuestros proyectos. Como por ejemplo, si el proyecto es modificado en alguno de sus en alguno de sus módulos, alguna línea de código es modificada, pues podríamos decir como por ejemplo que elimine absolutamente todo el proyecto o que elimine todo el libro de trabajo. En fin, tenemos muchas posibilidades que le podríamos dar utilidad nosotros a este simple procedimiento. De esto se trata lo que es Visual Basic para aplicaciones avanzado. Espero que este capítulo les haya gustado. Continúen aprendiendo con Excel y más y sobre todo compartan este contenido con al menos una amiga o un amigo que créanme, de esa forma me estarán apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima.